Pioneros de nuestro cine argentino Y hoy vamos a hablar de Max Glucksmann Y vamos a recordar a Julián de Ajuria El cine de la Argentina ha sido históricamente uno de los más desarrollados del cine latinoamericano A lo largo del siglo XX la producción cinematográfica argentina Apoyada por el Estado y avalada por el tratado de una larga lista de directores y artistas Se convirtió en una de las principales del mundo en idioma castellano Poco después de la aparición del cinematógrafo en Francia Se efectuaba el 6 de julio de 1896 en un salón de la calle Florida 344 La presentación de El Vivo Matógrafo En lo que constituyó la primera proyección cinematográfica del país en la ciudad de Buenos Aires No ha sido aún identificado con certeza el origen de los filmes proyectados en esa primera tanda de funciones El cinematógrafo de Lumière por su parte fue presentado unos días más tarde Más precisamente el 18 de julio de 1896 en el Teatro Odión En este caso se trataba de los célebres cortos de los hermanos Augusto y Luis Lumière Que se habían estrenado el año anterior en la ciudad de París A cuatro meses de la primera presentación del cine en Buenos Aires El 24 de noviembre de 1896 Se presentaron las primeras vistas tomadas de la Avenida de Mayo y Avenida de Palermo Producidas por Federico Figner Convirtiéndose José Steinberg en el primer camarógrafo argentino Estas pueden ser consideradas por lo tanto las primeras obras cinematógrafos nacionales A partir del año 1901 surgen las primeras películas con argumento En ese año Eugenio Alejandro Cardini filmó escenas callejeras en la que dirigió actores no profesionales Mario Gallo por su parte inició una serie de producciones profesionales de temática histórica y patriótica Que tuvo como primera realización la Revolución de Mayo Estrenada el 22 de mayo del año 1909 en el Teatro Ateneo Dentro de este marco del nacimiento de nuestra cinematografía Tenemos variados pioneros Y entre ellos se puede destacar Mordechal David Glucksmann Que fue un empresario austríaco conocido como Max Glucksmann Que se dedicó de pleno al cine y la discografía Nació en Sarnowicz, imperio austro-húngaro El 8 de marzo de 1875 Llegó a la Argentina en 1890 Asentándose en Buenos Aires Donde comenzó a trabajar como ayudante de fotografía En la Casa Lepage Propiedad de otro inmigrante El varón belga Enrique Lepage Este negocio ubicado en la avenida Bolívar número 375 Edificio que hoy tiene una placa recordatoria Que colocó la intendencia de la ciudad de Buenos Aires Fue el primero en ingresar al país Equipos, proyectores y filmadoras También trabajaba allí otro pionero de nuestro cine El francés Eugenio Pi Los tres asistieron a la primera exhibición cinematográfica en Argentina Organizada por el empresario Francisco Pastor Y el periodista español Eustaquio Pellicer La cual se realizó en el Teatro Odión El 18 de julio de 1896 Donde se ven las breves escenas filmadas por los hermanos Lumière Pensando en las posibilidades comerciales de este invento Glussmann y Lepage Se pusieron en contacto con Luis Lumière Para comprarles sus aparatos Pero no prosperaron las negociaciones Por lo que se deciden importar un cronofotógrafo LG De la empresa francesa Gaumont de Meny De 1897 Y un cinematógrafo Paté Distribuido por la compañía general de fonógrafos Cinematógrafos y aparatos de precisión De la empresa francesa Paté Freres Enrique Lepage deja la actividad del 1908 Y Mac Lussmann le compra la empresa Y abre salas para la exhibición cinematográfica No solo en Buenos Aires Sino en el interior de la Argentina Y en Montevideo Hace construir la primer sala de cine de Argentina Llamada Cineteatro Gran Espléndid Y comienza a realizar los noticieros de cine Que denominó Actualidades Junto con Eugenio Pi Fue pionero de películas documentales La empresa productora de los noticieros y documentales Fue denominada Cinematografía Max Lussmann El edificio del cine Gran Espléndid Fue construido sobre el mismo terreno Que ocupó otro teatro El Nacional Norte Siendo construido por los arquitectos Pisonay y Falcope Sobre proyecto de los también arquitectos Peró y Amengol Y la cúpula fue decorada en 1919 Por Nazareno Orlandi Pintor y decorador italiano Su actividad inicial fue De sala teatral Con el nombre original de Teatro Espléndid Se inauguró el 14 de mayo de 1919 En la zona conocida por entonces como El Saint Germain Porteño Como muestra de su interés En la actividad de exhibiciones cinematográficas Se debe destacar que poseyó un total de 100 salas de cine En Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay En 1914 La revista Fortuna Incluyó su nombre entre los poseedores de grandes fortunas En el continente americano Hasta el año 1930 Su empresa cinematográfica hizo noticieros sin sonido Y algunas películas sonoras Pero debido a la depresión del año 1929 Tuvo que vender las salas Y se quedó con el negocio discográfico Al margen de sus actividades empresariales Glusman también realizó actividades sociales Con la comunidad judía Entre 1925 y 1942 Haciendo construir una sinagoga En la calle Libertad De la ciudad de Buenos Aires Tal como afirma uno de sus nietos Poco después De la fundación de la empresa alemana internacional Talking Machine Company Creadora del sello discográfico Odeon En 1904 Max Glusman Fue designado como agente Importador en la Argentina De sus fonógrafos y discos Y se dispuso a capturar El mercado discográfico De El tango Una tarea que logró Con mucho éxito En 1914 Había obtenido el control global De la industria discográfica argentina Marginando a su único competidor Víctor Talking Machine Por el simple hecho De firmar exclusivos contratos A largo plazo Con los mejores músicos Y más astutamente Los mejores compositores Así Tenía derechos exclusivos De los temas exitosos Controló el negocio de partituras Y el cine mudo Y tenía un monopolio virtual del tango Hasta la década de 1920 Convirtiéndose en un héroe popular Entre los músicos Por su introducción del concepto De las regalías Contrata en 1917 A los cantores y guitarristas Carlos Gardel Y José Razano Quienes formaban El dúo Gardel Razano Además del también cantor Ignacio Corsini Luego a Roberto Firpo Y Francisco Canaro Discos Glucksmann Se convirtió En Discos Nacional Glucksmann Y más tarde Simplemente se llamó Discos Nacional Y finalmente Después de la fundación De EMI En 1931 Pasó a ser Discos Nacional Odión Que fue el sello estándar En Argentina Brasil Y Uruguay Para los productos De industrias eléctricas Y musicales Odión Sociedad Anónima Es decir La actual EMI Music Argentina Y de esta manera Continuaría Con la actividad discográfica Dejando atrás Es la cinematográfica Recordemos Los filmes documentales Que Max Glucksmann Realizó Entre los años 1910 Y 1914 Fiesta del árbol 1912 Fil educativo Que los niños Deben plantar Un árbol cada año El plato de sopa Donde escuelas Y patronatos Distribuyen alimentos A niños humildes La casa del zorro El noticiero Actualidad Argentina Filmado en El talar de Pacheco Fiesta del árbol Tradicional Del día del árbol Fecha en que se planta Un árbol En la ciudad Y en ese año Se hizo En Cabildo Y Arias Salida del capitán Finisterre Imágenes De los puertos De Buenos Aires Y Montevideo Así como De la travesía Entre ambas capitales Del histórico crucero Fiesta del árbol En el pabellón Mendoza Para estimular A los jóvenes A plantar un árbol Por año Ejercicios físicos Imágenes De la rambla Y de torneos Y competencias En la playa Organizados por el Club de Mar del Plata Reparto de ropa A niños pobres Película realizada En el Tigre En los meses De marzo y abril Las familias En el hipódromo Muestra a las familias Llegando al hipódromo Luciendo sus mejores Ventimestas de la época Enlace Bosch Grondona Y Pereira Iraola 1917 Torneo de golf La copa Mianovich En el club de golf Mar del Plata 1918 Mack Grussman Fue hasta la fecha De su muerte Un empresario Insaciable Pionero cinematográfico Y pionero fonográfico De nuestro país Que falleció En plena actividad A los 50 años En la ciudad De Buenos Aires Víctima De un imprevisto Ataque cardíaco El 20 de octubre Del año 1946 Julián de Ajuria Fue un empresario Y productor De cine Español Que se dedicó A la distribución De películas En España Y en la Argentina Nació Nació en Uvide Vizcaya España En el año 1886 A veces Llamado solo Julián Ajuria Participó En importantes filmes De la época Del cine Mudo Y posteriormente A la llegada Del cine Sonoro En 1906 Emigró A la Argentina Donde Trabajó En la ciudad De Buenos Aires Como comentarista De películas De la época Muda Se asoció Con Mario Gallio Que se ganaba La vida Como pianista Y Pablo Epstein Para la distribución De películas Extranjeras Y juntos En 1908 Produjeron El largometraje El fusilamiento De Dorrego Y la revolución De mayo Ambas estrenadas En el año 1909 Luego de que Atilio Lipitsi Entusiasmara A Mario Gallio Con el cine Y que son Consideradas Las primeras Películas Con argumento De la Argentina Si bien Hay dudas Sobre cual de ellas Fue la que se filmó Antes Con referencia A sus estrenos Ya que ambas Se estrenaron En el año 1909 Pero La revolución De mayo Resultó ser La primera En estrenarse Por el año 1912 Julián De Ajuria Fundó la sociedad General Cinematográfica Una empresa Que cambió La forma De distribuir Las películas En el país Pues En lugar De venderle Las copias A los exhibidores Inició el procedimiento De alquilarlas Y además Era proveedor De financiamiento Para los realizadores Y productores Y productores De variadas Realizaciones El tercer Filme En cuya producción Intervino Ajuria Que permitió De ajuria De ajuria Estaba con montañas De montañas californianas Norteamericanos De la época Cinematográfica Siendo así Siendo 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 Francis Bushman El general Belgrano Y Jacqueline Logan Su joven Prometida Esta actriz Venía de triunfar En el filme De Cecil B. De Mil El Rey De Reyes Del año 1927 Interpretando A María Magdalena En la postproducción Y al momento Del montaje Se prepararon Dos versiones Una larga Destinada Al público argentino Y otra abreviada De la que Se suprimieron Las escenas Más localistas Destinada A la exhibición En el mercado Extranjero En el cual Se tituló The Charge Of The Gauchos La carga De los gauchos Posteriormente Ajuria Se dedicó A comprar Y distribuir Películas Por medio De la empresa Programa Y fue quien Introdujo Las producciones De la Paramount Picture En España Julián de Ajuria Falleció En la ciudad De Buenos Aires En el año 1965 Desconociéndose El día Y el mes De su fallecimiento Y esto fue Pioneros Del cine Argentino Recordando hoy A Max Glucksmann Pionero Cinematográfico Y discográfico De la Argentina Y a otro De los grandes Pioneros Del cine Argentino El español Julián De Ajuria De la Argentina De la Argentina Y石ro De la Argentina Del cine De la Argentina De la Argentina Gracias.